Los caballeros, Mateo Sánchez quien les habla y el día de ahora, como ustedes lo pidieron, vamos a hablar de Crypto Blaze. Un juego que ha dado mucho de qué hablar también, no sé si tanto como PBU, pero si esto es unario para ti, recuerda suscribirte, destrozar el botón me gusta, dejar aquí tu opinión en la caja de comentarios, así que entra a vídeo. ¿Qué es Crypto Blaze? Los NFT Games, Crypto Blaze fue los primeros juegos después de Adds Infinity junto con PBU o Plan vs Andet en pagar y pagar muy bien en cuanto funcionó. De hecho pagó tan bien y hubo gente que llegaba a sacar hasta mil, dos mil dólares en una semana que el juego prácticamente se quebró, se fue a pique, no fue sostenible su economía. Lo que ellos plantearon al principio era un juego de dar clips básicamente con unos personajes y bueno, se fue a la mierda, como ya sabemos. Pero este juego tiene una comunidad muy grande, si ustedes pueden ver en Twitter tiene más de 109 mil seguidores, es una comunidad bastante grande y hay mucha gente que se quedó atrapada en este juego hace dos meses, tres meses, que comenzó a decaer. De hecho su token, que es el skill, ahorita están los 20 dólares, llegó a valer, si no estoy mal, más de 200 dólares aproximadamente, por ahí, no, miento, 160, 200 dólares por ahí. Y bueno, pues considerando su precio máximo, de hecho miremoslo aquí en el gráfico, último año, su máximo fue de 150, 160, 160 dólares, ese fue su máximo, considerando eso que ahora está en 20 dólares, pues ha caído bastante. Mateo, ¿por qué nos traes este juego si ya quebró, si ya no funciona, si ya no paga, si ya la gente está cansada del juego? Bueno, les quería hablar de Crypto Blaze, primero porque me lo pidieron en mi grupo de Telegram, les hice una encuesta y las respondieron. Y número dos, es porque este juego se ha reinventado y está tratando de hacer las cosas bien. Y digo tratando porque nada garantiza que un NFT game tenga éxito, pero ellos tuvieron una ronda de inversión donde recaudaron 4 millones de dólares. Miren, estos fueron los inversionistas, de estos quiero resaltar algunos, Anchor, Protocol, BSC News, que prácticamente es como si estuviéramos hablando de la Binance Smart Chain. Dudes, que este fondo de inversión es el más grande de Holanda en todo lo que es el tema cripto, está ahorita muy activo, lo veo muy activo invirtiendo en muchos proyectos, en todo lo que es NFT game. Entonces pues genera algo de confianza y games. También voy a ser sincero, estos fondos de inversión no es que sean los más relevantes, no es como decir, tenemos un Coinbase o un exchange o un fondo peso pesado por atrás, no. Pero genera confianza que hayan recaudado 4 millones de dólares para reinventarse. Mateo, ¿cómo piensan hacerlo? ¿Qué traen en mente? Bueno, les quiero leer aquí el artículo que ellos sacaron, donde ellos van a sacar una versión mejorada de su juego, que se va a llamar Crypto Blaze Kingdoms, donde ellos van a incorporar tierras, personaje, más interoperabilidad, más interactivo el juego. Pero quiero checar esta información con ustedes y por eso los traigo. Entonces, dicen, estamos orgullosos de anunciar el establecimiento de Crypto Blaze, no solo como un juego DeFi popular en el mundo de los juegos de blockchain, sino también como el juego más jugado en la Binance Smart Chain. Este juego está sobre la blockchain de Binance, eso me agrada, me agrada mucho porque las tarifas y los costes por transacción van a ser bastante. De hecho, cuando se jugaba era bastante bajo. Les voy a contar una historia antes de seguir leyendo, mientras voy checando esto con ustedes. Dice, cuando yo entré en Ads Infinity, iba a invertir en Crypto Blaze como 500 dólares, menos mal no los invertí. Era el segundo juego después de Ads Infinity en el cual me quería meter de lleno y luego de esta semana se fue todo a pique. Entonces, pues ahí hay una historia, ahí hay una historia con Crypto Blaze. Dice, más importante aún, nuestro equipo está lanzando un nuevo juego basado en blockchain, Crypto Blaze Kingdom. Si bien la mayoría de los juegos producirán más fichas y elementos, Crypto Blaze Kingdom tiene un mecanismo deflacionario que sugiere que el valor de los recursos y las tierras raras solo aumentará. Esto quiere decir que toda la economía del NFT game que ellos están planteando ahora, porque es un nuevo juego. Si bien nosotros ya lo conocemos como Crypto Blaze, ellos lo que quieren es reinventarse realmente, vamos a ser sinceros. Y en este nuevo juego, Crypto Blaze Kingdom, ellos quieren que toda la economía, las tierras que se van a vender, los personajes, los recursos, incluso el mismo token que va a regir la economía, sea deflacionario para que siempre haya un valor o una valorización en el tiempo. Súper bien ese punto, me gusta. Dice que los jugadores que continúen subiendo de nivel sus personajes en Crypto Blaze al ganar fichas de habilidad y participar en incursiones en el juego o vencer oponentes poderes obtendrán una ventaja sobre sus enemigos y construirán personajes más robustos con esto. Van a poder mejorar estos personajes. Algo que les quiero leer también para acá, las armas y los escudos se pueden transferir de Crypto Blaze a Crypto Blaze Kingdom y también los personajes. Las personas que ya estaban participando, quedaron con personajes, con espadas, con algunos recursos dentro de lo que era el juego anterior, se van a poder trasladar. E incluso tengo entendido que con el mismo nivel a lo que va a ser Crypto Blaze Kingdom, me parece válido, me parece muy válido, porque si bien yo no estoy en el juego, es importante, es importante reconocer las personas y la comunidad que permaneció y que ahorita con este nuevo lanzamiento van a seguir en Crypto Blaze, ya en Kingdoms, pero que venían de atrás de lo que era Crypto Blaze y todas las cagadas que hicieron, porque esa es la verdad. Entonces me parece bacano que reconozcan, que no sea como que vamos a resetear este juego y pasemos al otro y borrón y cuenta nueva. Bacano, bacano, bacano ese punto. Súper bien. El auge de los juegos NFT con tecnología DeFi continúa difundiendo la tecnología blockchain y brindando nuevas oportunidades para los jugadores existentes. Súper bien. Vamos a checar aquí un poquito más de información. ¿Qué nos dice? El equipo de Crypto Blaze ha estado trabajando con Butterswar, Decentral and Exchange, para proporcionar servicios fuente, provisión de liquidez, agricultura, que pronto estarán disponibles, ofertas de NFT y mucho más. Súper bien, eso me gusta, no conozco este DEX, aquí nos están hablando de Butterswar como un DEX. Recuerden que un DEX es un exchange descentralizado, no lo tengo en mi referencia para serles sinceros, pero chévere que estén buscando ese tipo de alianzas. Ok, miren acá, esto es lo que les quiero compartir. Dice que Crypto Blaze Kingdom durante todos estos meses viene siendo incubado por Cidify. Cidify ya es un proyecto con mayor renombre y desarrollado por el equipo de Crypto Blaze. Es una metamorfosis del juego Crypto Blaze en un emocionante metaverso MMORPG de construcción terrestre basado en estrategia. Crypto Blaze Kingdom se atreve a superar los límites de lo que uno podría imaginar que puede ser un juego blockchain. Ok, nos dicen acá que va a contar con tierras, con edificios, con gremios, nuevos modos de juego, como mecanismos de incursión, PVP, PBE y más morras. Que crearan una experiencia de juego inmersiva en la que tanto los jugadores de blockchain como los que no lo están querrán sumergirse. Está super bien, existe un mapa de cuadrículas mil por mil que se presentarán de manera diferente. Va a haber una preventa, tengo entendido, durante este mes o el siguiente de todas estas tierras, de todos estos artículos, de nuevos personajes. Pero me gusta porque le están dando más robustez. Yo que conocí el juego anterior, y digo yo porque sé que hay muchas personas que a lo mejor van a ver este video y no tienen ni idea de que era Crypto Blaze y van a conocer solo Crypto Blaze Kingdom. Quiero decirles que antes esto era un juego solo de dar clips, 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 todos los días, unos minutos por día. Y a la final era muy aburridor, la gente simplemente lo hacía por dinero y esa es la realidad. Ahorita, con un juego más interactivo, donde hay tierras deflacionarias, un token deflacionario, los recursos son limitados, pues esto va a hacer con que la gente se interese más y haya más, digamos, interactividad a la hora de jugar. Eso me gusta, me gusta mucho, vemos aquí otra vez los patrocinadores, el token King, van a sacar un nuevo token, entonces vemos que nos dan a entender como que el skill, este token va a quedar obsoleto. El token King de Crypto Blaze Kingdoms recaudó 4 millones de dólares en fondos iniciales antes de subido. Durante las últimas 6 semanas nuestro equipo de Crypto Blaze Kingdoms ha estado cultivando nuevas asociaciones, con varios DAO, Launchpad y Crypto Funds para armar un nido fantástico y una venta inicial de tierras. Lo que les venía comentando, se viene el lanzamiento y las preventas de sus tierras y de este juego y me atrevería a decir que incluso de su moneda y esto puede ser una oportunidad muy interesante. Ahorita les quiero dar mi punto de vista. Los fundadores y directores ejecutivos de los siguientes grupos han puesto a disposición sus equipos de marketing, equipos de desarrollo, asociaciones, estrategias. Inversiones simbólicas para ayudar a hacer realidad la visión completa de Crypto Blaze Kingdom. Y nos muestran aquí Anchor, Capital, BSC News, los mismos que vemos aquí en este flyer. Así que me parece brutal, de verdad me parece brutal. Ahora sí, les voy a dejar el artículo para quien no quiera leer completo, se lo dejo en la descripción, pero les quiero dar mi punto de vista muy concreto, muy puntual. Damos y caballeros, todos tenemos chance de equivocarnos en esta vida. Y creo que ellos lo han reconocido a través de su Discord, a través de sus redes sociales. Igual una cagada como la que hicieron no es fácil de reconocer, no es fácil de sanar tantas personas lastimadas. Sin embargo, siempre uno tiene la chance de reinventarse y me parece brutal lo que están haciendo. Porque yo pienso, y no voy a despegar mis ojos de ese proyecto, y pienso incluso invertir si hacen una preventa ya sea de su token o de sus tierras, porque tiene una comunidad muy grande. Miren, 109 mil personas, o sea, esto no lo tiene cualquier NFT Game, ni siquiera The Rays que tiene tanto hype. Ahora, todavía llega a los 100 mil. Entonces, sé que es una comunidad y que por más personas que se hayan ido, van a haber muchas personas que van a volver, otras nuevas que van a entrar y otras personas que han permanecido desde siempre. Y ya hay una comunidad latente ahí a la espera. Entonces, eso me genera mucha tranquilidad. No es como un proyecto que va a lanzar y va a comenzar a construir una comunidad. No, aquí hay una comunidad aporreada, pero la hay. Y hay chances de reinventarse. Ya con un juego deflacionario, con tantos recursos, con más interoperabilidad y más, digamos, más agradable a la hora de jugar, que no sea solo dar clics, creo que tiene muchas chances. Me gusta que hayan recaudado 4 millones de dólares. Es un capital importante. Vemos que el proyecto no está descapitalizado como lo creíamos. Digamos que dijimos, no, ya la gente de CryptoBlaze se fueron con los fondos, se llevaron la liquidez del proyecto. No, vemos que realmente han intentado reinventarse. Eso me gusta y por eso le voy a apostar a ese proyecto. Así que si este video te gustó, recuerda suscribirte, dejar tu suscripción, porque venimos muy fuertes con el contenido de nuestro canal. Así que ahora sí me callo, me voy y nos vemos en la próxima. Bye, bye.